Muy bien entonces, declaraciones cortitas de Roberto Brum Es así, se maneja así también en la cancha y afuera también para hablar Así definitivamente, de frente, no lo conozco ningún chamullo de no, no sé, bueno, nada, así, de frente Adentro de la cancha vemos que gesticula, da muchas indicaciones a sus compañeros, habla permanentemente Con los compañeros, con los rivales, con el árbitro Me parece que en su caso particular le faltaría acelerarse un poquito más Bajar si se quiere algunas revoluciones como para tratar de ser un poquito más equilibrado En una zona de la cancha que es clave Totalmente, sí, sí, donde debe necesitar el equilibrio justo, ¿no es cierto? Y así fueron pasando los jugadores que hablaron después del encuentro Raúl Wenzel suspendió la conferencia de prensa una vez finalizado el partido Y muchos creímos que los jugadores tampoco iban a dar declaraciones Hablaron y bueno, algunos juveniles también nos sorprendieron hablando, ¿no? Y diciendo, no, muchachos, disculpen, no, porque no me dejan hablar, ¿no? No sé de dónde viene esa orden de que los chicos no puedan hablar Pero bueno, me parece que está bien Y está bien que los grandes salgan también a hablar, ¿no? Me parece Pero si los juveniles quieren hablar, me parece que no está, no, no es malo, ¿no? Creo que es hablar de la muerte de nadie No se perdió un partido Justamente lo que está esperando la gente, sobre todo en los momentos malos Donde el equipo no consigue ganar Es que mínimamente los jugadores después de una derrota Den la cara ante la prensa Sobre todo pensando en la gente, ¿no? Que quiere escuchar la palabra de los jugadores Totalmente Así que nos vamos a ir a nuestro primer corte Ya analizamos bien el partido contra Tigre Y cuando volvamos nos metemos ya definitivamente En la nueva era de Eduardo Acevedo Donde pausan y ya venimos 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 Donde pausan